En las antiguas arenas desérticas, el mal una vez más se abre camino hacia la civilización. Es el lúgubre y espantoso hogar del último miembro de una antigua familia de patos vampiros, el Conde Pátula. Y sonando con fuerza, puro señalado soy ya. Música Allá van para todos mis recitos de Dolores, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguas Calientes y también del Estado de México. ¡Bailen oigan! Música Y para toda mi gente guapanguera, esto se llama el Conde Pátula. Música Y que suene bonito ya. Música Música Allá van para toda mi raza, desde Las Tresas. Música Hasta California ya. Música Y que suene lo señalado soy ya. Música Música El Conde Pátula Música 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 Mientras tanto, hasta el próximo episodio. Música 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 Música